Tulueñas, tulueños, recuerden, solo uno por familia puede salir a hacer la vuelta bancaria, solo uno, esto no se puede presentar. Hoy estamos tratando de concientizar la gente por su salud y su vida, uno solo sale, hace su vuelta bancaria, compra las provisiones y se va para su casa. Es lo que hay que hacer para proteger su vida. Como muchos no lo han entendido, a partir de ahora queda el centro clausurado para carros y motos, solo puede entrar la persona que va a hacer la transacción bancaria, solo ellos vienen a la zona bancaria, no carros y no motos, viene uno solo. Si usted no acata la medida y viene a hacer la vuelta bancaria con más miembros de su familia, con más integrantes de su familia, se le impondrá el comparendo. No puede ser que se queden dos en el carro haciendo visita y uno haciendo la cola como está ocurriendo acá. Seremos intacables con eso. Hemos ido con la educación, hemos ido con la persuasión, hemos ido con el consejo, pero si no acatan la medida, iremos con la sanción.